Bien, el clase de policía penitenciario Martín López, jefe del centro penal en Olanchito. Clase, cuéntenos cómo va la situación en esta emergencia a nivel mundial. ¿Cómo está Olanchito en cuanto a los privados de libertad con esta pandemia? Pues en este centro penal estamos siempre cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Hasta el momento pues no tenemos ningún privado de libertad infectado con COVID-19. ¿Hay atención permanentemente por parte de salud pública? Tenemos un doctor asignado que viene desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde todos los días para dar atención médica, evaluación de cada privado de libertad por si se presenta algún problema de salud. Las atenciones, ¿cómo están regulando ustedes para no permitir esa aglomeración de gente, de familiares que vienen a visitar y poder controlar ordenadamente con las medidas de bioseguridad? Hasta el momento pues con visitas no contamos, no tenemos visitas para privados de libertad. Los asesores y apoderados legales que tiene cada privado de libertad cuando tiene alguna visita pues se le manda el documento que necesita él para que se lo firme el privado de libertad no puede salir hasta esta zona. ¿Hay instrucciones que han recibido últimamente del Instituto Nacional Penitenciario? Las instrucciones son siempre siguiendo las medidas de bioseguridad de parte de nuestras autoridades a manejar pues un control con nuestro personal asignado en seguridad y con los privados de libertad. ¿Cuáles son enfermedades como la tuberculosis, el dengue, la malaria? ¿Cómo ha estado la situación en el reporte de parte del médico encargado? En cuanto a esas enfermedades que ya no son relacionadas con el COVID, están siendo atendidas normalmente porque también tenemos que darle prioridad para que no tengamos problemas en cuanto a ese tipo de enfermedad. ¿Cuántos privados hay actualmente de clases? Hasta el momento tenemos 260 privados de libertad. Muy bien, muy amable. A través de Canal 23 estamos aquí en el centro penal con Darío Valle para dar el informe de lo que ocurre en el interior con los privados de libertad. Ya ha dicho el clase que no hay, el jefe del centro penal no hay ningún caso relacionado con infección o sea infectado, contagiado por el COVID-19 y eso es bueno porque esto sería una bomba de tiempo pero hay un médico que está a diario inspeccionando, revisando y también por supuesto respetando las medidas de bioseguridad como ustedes pueden apreciar. No hay acceso, hasta este sector está dividido donde la gente viene a hacer sus trámites y ahí está, mira, el momento de ingresar desde el establecimiento penitenciario por favor desinfecte sus zapatos. Mira, aquí está la medida de bioseguridad para los que entran y salen a diario de este centro penal. Con las imágenes de Darío Valle, Edgar Rodríguez, Canal 23. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!